La Pierna Si no hay otra salida que me tape la avenida No sos vos quien pregunta qué dará el mañana No sos vos quien pregunta qué dará el mañana Agua salada La Pierna se cortó mientras corría por el patio al mediodía A la mierda si no hay otra salida que me tape la avenida No sos vos quien pregunta qué dará el mañana No sos vos quien pregunta qué dará el mañana Más agua salada Más agua salada Más agua salada Que dará la dulce espera de ese penal Más agua salada 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 Gracias por ver el video.